Música Parece que solo piensas en estar aquí. ¿Y dónde iba a estar mejor que aquí contigo? ¿No te parece bien? Sí, me parece muy bien. Sí, a mí me pasa lo mismo, te echo mucho de menos. Me cuesta mucho frenar mis deseos. Me encantaría gritar a los cuatro vientos cuando te amo. Ya. Pues tienes que intentar ser más discreta. ¿Cómo va el cuadro que empezaste el otro día? Aquel para que me hiciste pasar para un apunte. Bien, marcha bien. Bueno, ya se me lo figuraba. A ti siempre te salen las pinturas como tenías planeado. Quiero verlo. No, eso es imposible. Lo verás cuando esté terminado. Siempre dices lo mismo. ¿Acaso tienes miedo de que aprenda tu técnica y te acabe superando? En absoluto. Ya sé que con un poco de interés me superarás. Tienes mucho más talento que yo. Déjame verlo, por favor. No, no puedo enseñártelo. Camino. Pero mira, a cambio te diré que estoy disfrutando mucho pintándote. Cada vez que pongo el pincel en el lienzo es como si acariciara tu piel. Ya. Muy romántico, pero no dejarme ver cómo pintas es como si no confiaras plenamente en mí. No vas a conseguir nada con tus pucheros, que lo sepas. Y claro que confío en ti. Cuéntame, ¿cómo va el plan que te propuse? En el momento bien. Hice lo que me indicaste y le dije a mi madre que el muchacho que me hizo conocer me parecía bien. Se pondría contentísima. Como unas castañonas. Pero no sé cuánto tiempo voy a poder mantener la mentira. Tienes que hacer por poder, Camino. Así tu madre se tranquilizará por un tiempo. Me duele tenerla tan engañada. Lo sé. Pero es menester que piense que ya no te interesa la pintura y que te interesan otras cosas. Así podrás venir cuando quieras y no levantaremos sospechas. Maite, yo con tal de estar contigo haría cualquier cosa. Pero esto no va a ser para siempre. Mi madre es muy sagaz y acabará escamándose. Soy consciente de ello. ¿Cuánto tiempo crees que podremos mantener el engaño? Pues no lo sé. Pero espero que el tiempo es suficiente como para encontrar una salida que nos permita estar juntas para siempre. ¡Suscríbete al canal!